Bueno, atención, vayan preparándose porque este Jumbo va a despegar y ya veremos a ver cómo aterriza. José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Jumbo no como el del Barcelona, que ayer se quedó en tierra. Sabes que el Barcelona ha tenido que dormir en Amsterdam por un problema en el avión. Sí. Y, bueno, luego hablaremos con el comandante Lara a ver qué es lo que ha pasado. Pero hoy tenemos Europa League, no olvidamos que el Sevilla juega ante el estándar del Liege y que el Villarreal está en Suiza para jugar ante el Zurich. Pero tenemos que ocuparnos de un tema arbitral porque ha pasado en Galicia, Salomón. Esto siempre es delicado, ¿no? Última hora. Un partido entre el Lemos y el Outeiro de Rey en Monforte de Lemos, en Lugo. El partido acaba con la victoria visitante por 2-1, hasta aquí es normal. El problema es que hay una situación que comienza cuando el árbitro, que se llama Juan Fernando Salgado Paz, expulsó, ojo, a cuatro jugadores del equipo local, al primer y al segundo entrenador y al delegado de campo. Además, según siempre opinión del Lemos, que era el equipo local, este colegiado alarga el partido, creo que fueron alrededor de 13 o 20 minutos. ¿Y eso? Bueno, no sé. Dice que parecía que se trataba de una prórroga. Y por si fuera poco, el colegiado se olvidó de pitar el final del partido. ¿Pero todavía están jugando? No, pero que es, bueno, el partido ese no tiene ni acta, está suspendido. Perdona, ¿quién para el partido? El presidente del Lemos, bueno, ya lo escuchamos el lunes con Gemma Nierga en el Hoy por Hoy, pero bueno, un lío grande. Y entonces queremos tratar esto porque es un tema siempre delicado, ante todo siempre nuestro respeto al colectivo arbitral, que sabemos que desempeña una labor colegiado y estamos en cualquier contra, totalmente en contra de cualquier tipo de violencia como las que por desgracia ocurren en estos campos, ¿no? Pero bueno, queremos hablar de esto con López Nieto y Martín Navarrete, que son dos hombres para que nos analicen esto un poco. Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, qué pasa. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os parece esta noticia del árbitro? Porque al árbitro, por si fuera poco, el presidente del Lemos, al terminar el partido, partido que no acaba de señalizar al final, el presidente del Lemos le dice a los señores de la Guardia Civil que por favor le hagan el control de alcoholemia al árbitro. Sí, 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 sí. Los árbitros, los guardias civiles se niegan porque dicen que son un tema deportivo y que ellos ni entran ni salen. Si el tío quiere arbitrar alineado, pues es su problema, pero que no sabemos qué pasa. ¿A vosotros qué os parece esto, Antonio Martín Navarrete? Juan, nosotros estamos indignados ante el acoso y el escarnio público al que se está sometiendo a Juan Fernando Salgado Paz, compañero de profesión. Exactamente. Y es indignante, indignante, de verdad. El mundo al revés. Porque, ¿cómo se puede linchar públicamente hacia un chaval que está empezando en esto? Para vosotros esto que se cuenta y que ya se... Es una sarta de mentira. Porque un árbitro es un profesional y un juez. Efectivamente. Y los árbitros, por tanto, jamás beben antes de los partidos. Efectivamente. Un árbitro jamás se aliña antes de un partido, ¿no? Nosotros, ¿verdad, Antonio Jesús? Jamás hemos bebido antes de un encuentro, ¿no? Hombre, a lo mejor en partidos mañaneros, en localidades de la Sierra de Málaga, donde a primera hora de la mañana las temperaturas son muy bajas, nos hemos podido tomar dos o tres carajillos y una copa de coñado de a mí para combatir el frío. Hombre, para evitar la hipotermia, ¿no? Hace uno lo que sea, ¿no? Eso es en invierno, que en verano no habrá ese problema, ¿no? En el tiempo estival, en verano, pues en partidos a las cinco de la tarde a pleno sol, pues para evitar la digestión pesada durante el partido, pues antes del partido nos hemos tomado tres o cuatro gintónis, que son digestivos por partida doble, ¿no? Tanto la ginebra como la tónica. Y es verdad que arbitra uno como más suerto, ¿no? Como más suerto. Porque pierdes el miedo a la desinatación pedaniega, al golpe de calor. Al golpe de calor. Claro, y luego dicen que... Eso es lo que yo quería hablar, pero independientemente de que el árbitro pudiera hacer un poco que se hubiera tomado algo, que todo el mundo se ha tomado algo antes de algo, ¿no? El árbitro expulsa a cuatro jugadores del equipo local, echa al primer y al segundo entrenador y al delegado del campo, esto... No, el árbitro expulsó a cuatro jugadores locales, como tú bien dices, al primer y al segundo entrenador, al delegado del campo, pero a saber qué le habrían dicho, ¿eh? Nosotros hemos tenido que soportar en esos campos de Dios insultos como individuo, colegiado, trencilla, referee, ¿eh? Me dijo un día un jugador argentino, referee, ¿eh? Ahí lo eché a la calle. Señoría. Nos han llegado a decir algún delegado del campo. Y eso no lo podemos tolerar. Señoría, te ha dicho a ti un delegado del campo. No, fíjate. Porque cuando uno escucha estas cosas se revela. Ajá. Sí, luego hay otra cosa que han dicho ahí que el señor colegiado este pues alargó el partido trece minutos, ¿no? Sí. Pocos fueron, ¿eh? Pocos fueron. Pocos fueron, pero ¿por qué los árbitros tenían esa tendencia a alargar más el tiempo cuando la gente está pitando y eso, no? Pues porque cuando la gente te dice cosas te hierve la sangre, ¿no? Y cuanto más te dice la gente, árbitro la hora, árbitro la hora, pues más te calienta tú y dices, ahora se vaya a joder un ratito. Y lo dejamos ahí catorce minutos más el partido. Pero eso tiene el problema que luego como en el campo, como en el partido este, acaba marcando el equipo rival y se forma la pajaraca, ¿no? Pues mira, cuando ya marca el equipo visitante, como tú dices, y ganan el descuento, es el orgasmo. A mí me entraba una cosa por el cuerpo que no he conseguido ni mirando la interview. Sí, es esa sensación de poder, ¿no? De ese delantero local que se va solo a la portería en el minuto 93 con el 0-0. Y tú sabes que cuando quiera pita, ¿eh? Incluso antes de que tire, ¿eh? Es un subidón de adrenalina que ni el paracaidismo ni niño muere. Y el córme es que acude ya al sabal de que se le olvidó pitar al final. Hombre, con la de cosas que tiene un árbitro en la cabeza, ese detalle es niño, ¿no? No sabe cuándo quitar al final. Por tanto, chapó para Juan Fernando Salgado Paz, por su magnífica actuación. Y el contor de alcoholemia había que hacérselo a los dirigentes del equipo local por la tontería que dicen. O sea, por lo tanto, para vosotros este chaval podría ser internacional, ¿no? Un mundial, mundial. Está haciendo méritos, ¿eh? Un mundial. Un número uno. Y además tiene nombre de árbitro, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Salgado Paz. Salgado Paz, sí. Nombre completamente de árbitro, ¿verdad? Sí. Total, total. Desde que nace ya le dijeron, ha tenido usted un árbitro, señora. Hay árbitros que no tienen nombre de árbitro, ¿verdad? Hay uno que llama Fernández Fernández, ¿no? Eso no es nombre de árbitro. No, ese no. Además, este hombre una vez fue al registro a cambiarse de orden los apellidos porque quería poder ser de su madre antes que era del padre. Y en vez de llamarse Fernández Fernández... Sí, pasó a llamar Fernández Fernández. Pero de la madre. Es verdad que ahí es. Esto lo hemos comentado ya en ocasiones, pero es que hay árbitros. Muy gordo. ¿Cómo le llamaba Coscolín? Sí. Lo tendremos que mirar, ¿no? Pez Pérez. Amoedo Chas. Amoedo Chas. Con Don Urif. Hay nombres y nombres. Urif Agaspitarte, es el clásico. Urif Agaspitarte, es el clásico. Bueno, pues López Nieto y Martínez Barrete, nombre también de colegiados. Muchísimas gracias. Totalmente. Venga, muchas gracias. Adiós. Bueno, hoy tenemos UEFA, Copa de la UEFA, Europa League, que antes se llamaba Copa... A mí me gustaba... ¿A ti qué te gustaba más? ¿Copa de la UEFA o Europa League? A mí me gustó la Copa de la UEFA. Copa de la UEFA. Con toda la vida. Con toda la vida, ¿verdad? Y se perdió un torneo. Para mí, esto no es algo en serio. Se perdió un torneo que creo que era muy bonito, que era la Recopa de Europa. La Recopa de Europa. Campeón de la UEFA contra el Campeón de la UEFA. No, los jugaban los campeones de Copa. De Copa. De cada país. De cada país. Y era bonito, ¿no? La Recopa de Europa. La Recopa de Europa, señor. Y eso se unificó luego en la Europa League. No sé, creo que se ha perdido un poquito de... Espíritu de... Con esto de la Liga de Campeones, que antes lo jugaban nada más que los campeones, y ahora juega el tercero de la Liga de Robartos. Y el cuarto y el quinto. Esto es una jornada muy grande. Pero bueno, hoy tenemos este Sevilla, estándar de Lieja, y Zurich, Villarreal. Sevilla, que es el actual campeón de Paco el Becario, ¿qué tal? Sí, compañeros, ¿qué tal? Saludos desde... ¿Dónde estás? En el hotel Melía Mi Arma, que es aquí en pleno centro de Sevilla. Y a colación de lo que estabais diciendo, a mí también me gustaba más ante la Recopa de Europa y la Huespa. Más emoción. Aunque eso sí, ese año lo han puesto como premio al ganador de la Europa League, que juega la Champions del año después. Qué bonito, sí señor. Así que el Sevilla tiene ahí otro camino, si no queda ante los cuartos muy meros, de meterse en Sevilla y en Villarreal también, como representantes españoles. Bueno, estás en el hotel Melía Mi Arma, en el centro de Sevilla, porque ahí estás almorzando el estándar, ¿no? Aquí está almorzando el estándar de Lieja, el rival del conjunto de una YMRI de esta noche a las nueve, ¿no? Ajá, Lieja, que yo no la conozco, tú así has estado, ¿no? Sí, sí, yo he estado, es una ciudad belga eminentemente industrial y que ha aportado al mundo, pues, grandes inventos como el del papel de Lieja y el conocido desinfectante líquido, la Liejía, ¿no? La Liejía 3.7, es allí, ¿no? Y aquí, pues, además del pianista que está tocando la marcha tú, que bueno, la saca ya. Este pianista era el que estaba ante los lebreros, ¿no? Sí, el mismo, el mismo, el mismo. Pero lo ha contratado, por lo visto, en la UEFA para este tipo de eventos. Y hasta este hotel, pues, además del pianista, pues, se han acercado muchos seguidores belgas, como el ciclista Edith Merck, que ha venido con su hermano, un hermano que está tieso, que se llama Finde, Finde Merck, que acaba de mangarle dos croquetas al portero del estándar mientras estaba atendiendo a una telelocal, ¿no? Me has dicho que había también ilustres exfutbolistas, ¿no? Sí, sí, hemos visto aquí al... ¿Quién no recuerda al magnífico portero belga Jean-Marie Paz, eh? Sí, señor. Jean-Marie Paz. Paz, que se llama así porque se le cayó a la mar en el bautizo, ¿eh? Le estaba preguntando al cura, ¿cómo hago el niño? Y le digo a la mujer Jean-Marie y se le cayó, ¡paz! Y se le quedó Jean-Marie Paz, ¿eh? Ajá. Sobrevivió afortunadamente a esa caída. Sí, sí, además fue un porterazo, ¿eh? Sí, sí. Y vemos también al actor belga Jean-Claude Van Damme, que... ¡Paro el golpe! Que está hablando con Andónico y Cochea. Jean-Claude Van Damme con Andónico y Cochea. Jean-Claude Van Damme con Andónico y Cochea. ¿De qué hablo? Pues le está preguntando que cómo fue la pasada que le endiguió a Maradona, ¿eh? Porque querría introducirla en su próxima película de artes marciales, ¿eh? Ajá. Que se va a rodar aquí mismo en Sevilla, ¿eh? Bueno, esto es una noticia que nos traslada después del rodaje de Juego de Tronos. Noticias exclusivas de Paco el Becario. En exclusiva, ¿eh? Ya lo pueden tutear la gente si quiere. Jean-Claude Van Damme va a rodar su nueva película de artes marciales en Sevilla. ¿Y de qué va, Paco? Pues va sobre un ninja japonés, asesino, que se viene a vivir a España y se aficiona a la fiesta, a dormir en la fiesta. ¿Y qué película es? Y la película se va a llamar Terror Samurai menos de 4 a 6. A esta hora para el asesino. Se mata a quien sea menos de 4 a 6, ¿eh? De 4 a 6. De 4 a 6 se ven en la película Imágenes del tío Sobando. Sí. A esta hora saca la catana al que lo llame, ¿eh? Deja la catana, deja la catana y las estrellitas en la mesita noche. Y se pega un cabezazo de la hora. Bueno, bueno. Bueno, pues... Y, bueno, pues... Gran ambiente, gran ambiente. Y, vamos, con gente como Jack Lauderdale, André Buquechea por aquí, ¿eh? Bueno, pues nos quedamos con esa película a ver cuándo se estrena. Es la película esa de ninja asesino que viene aquí y se aficiona a la fiesta. Recordamos Terror Samurai menos de 4 a 6. Jorge de Alessandro, ¿hay que temer a Alessandra de Lieges fuera de casa? Mucho, José María, mucho. El José María de Alessandra de Lieges utiliza fuera de casa mucho la explotación de la salida cóncava del segundo esférico en rimas asonantes. No plasma viscosidad en la mediación de efectos en las inserciones de los zagueros en la pasadera de los costales izquierdos. Y se dejan huerfanar sin tutera las zonas de tecnología variada en incursiones terciadas en el semicírculo central del cojón blanco y el inventadero de las contadas y cruzadas jugadas del esférico obsoleto. Nos lo teníamos. Pero no sabíais que aprovechan la expansión molecular del plantel por la semicancha. Claro. Eso no lo sabíais, ¿verdad? Por tanto, ¿hay algún problema que le pueda plantear a...? Bueno, la clave sevillista de José María Emery debe estar en que debe salir con contragolpadas subopacas con una predisposición táctico-efímera y epíteta para contrarrestarla con una velocidad cartílaga en los primeros, José María, minutos para la traslación cóncava de la moral en lo que quede de contienda. Muy bien, pues muchísimas gracias. Está también ahí Dabor Suque, ¿no, Dabor? Sí, hola. Hola, Yuya. ¿Qué pasa, Salamana? Hola a todas. ¿Vas a comentar el partido para un Televisión Belga, no? Sí, ha venido a Sevilla para el programa de Televisión Belga, Belga ya, donde vamos a analizar a rivales del equipo belgo. Sí, yo conozco Sevilla y le he contado que tiene una potencial importante para jugar con nosotras. Bueno, a ver, y nos vamos a ir a Zurich en este minuto y poco que nos queda porque tenemos a Carlos Borue, el Villarreal, puede certificar su pase a la siguiente ronda, pero se va a encontrar frío allí en Zurich, ¿no, Carlos? ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Suiza es muy caro, José, para este hombre, es muy caro. Aquí me he venido abrigado, muy abrigado, porque así aquí en Suiza, pues, hace un viaje de frío y me he venido con una trenca de pana, un pijama largo debajo del pantalón de pinza y he puesto seis pares de calcetines que no me siento los dedos. Llevo también un verduguito de lana y unas manoplas de la cocina de eso, de coger la bandeja del horno caliente. Y yo este frío, nada más que lo he pasado en Grasalema y en Benamaoma y eso, cuando hemos jugado con él, de Deportivo Fútbol Club. De Grasalema y Benamaoma, Zurich. Es lo más conocido que había hoy día, pero aquí más. Hay diferencias de temperatura, ¿eh? Aquí hay mucho más frío que en Benamaoma. Claro, mucho más, claro. Tú no te lo esperabas, ¿no? Que Zurich fuera tan frío, ¿no? No, pero esperaba, yo no sé quién estaba Zurich ahora. Yo me creía que Zurich son nada para yo que sé. La Casa de Seguro, sí, es una... Eso, tiene nombre de este país. Aquellos caros, ¿eh? Esta ciudad tiene nombre de Casa de Seguro, sí. No te vayas a pedir café que te lo gilasen a seis meses, ¿eh? Un abrazo, Carlos. Suerte para los aquí, Sevilla. Hasta luego, Yuyu. Llega a la hora 14 de la cadera. Será esta mañana con la quiniela en la cámara.